¿Puede pasar algo más con el Festival de Viña? ¿No te gustaría animar de repente al Festival de Viña? No, no animar. Me gusta el backstage. Yo encuentro que es súper apasionante. Me gusta el trabajo en el Festival. El reporteo del Festival de Viña. El reporteo del Festival de Viña lo encuentro apasionante. Y editar el Festival de Viña también. También es un desafío importante. ¿Tiene algún recuerdo malo del Festival de Viña? Porque son como puras cosas buenas el Festival de Viña. El Festival de Viña no. Para mí son puros hitos. Quizás el último, el del 2018, porque no lo disfruté tanto. Porque yo ya estaba en un proceso de depresión. Y había terminado mi relación de pareja. Y el año anterior había desfilado con la Alforma Roja junto a él. Y había marcado un hito con el beso. Para mí ese festival fue difícil de llevar. Y no lo disfruté tanto. Y quizás eso me pesa. Como que teniendo o haciendo todo lo que había buscado profesionalmente, no lo estuviera disfrutando. Pero los tres años anteriores fue... ¿El 2016 lo disfrutaste? ¿Cuándo pasaste con tu fiesta? ¿El 2015, el 2016 y el 2017? Claro. Es que el 2016 fue un hito. Sí, y también en lo que significaba... O sea, yo también sabía que ese momento iba a ser un hito. Y lo vivía así. O sea, hoy día, claro, independiente de que esa relación sea parte del pasado, en ese momento fue puro amor. Lo único que... Y me sentía súper orgulloso también de lo que estaba haciendo. ¿Pensaste en proyectarte con él en algún momento? Sí, sí. Pensé en proyectarme. Yo creo que también una de las cosas... Sí, una de las cosas que me pesó... Sebastián. Una de las cosas que me pesó mucho también fue el haber sentido que esa relación fracasaba, porque yo... ¿Estabas con él cuando pasó lo de la batota? Estaba con él. Yo me sentía súper enamorado. Yo... Y también creo que el hecho de haberme sentido como tan desvalido, puse como que busqué que él fuera como mi salvavidas. Entonces, claro, cuando esa salvavidas no está, solo te queda ahogarte. Y así lo viví. Pero no es culpa de él, es parte de la circunstancia. También es un proceso que me tocó vivir y sanar, revisar para sanar. Porque en el fondo también sentía a veces la necesidad de culparlo a él de muchas cosas. Y no, finalmente son situaciones que tienen que ver conmigo. Y que en el fondo él también terminó empañado a raíz de esta situación. Pero no era en ningún caso culpable. ¿Entendiste también de repente como a no exponer mucho tus relaciones? Entendí mucho eso. Porque me imagino que han habido otras relaciones de exponer. Sí, y efectivamente me cuido mucho hoy día de no exponerlas, de... En general, en general mi vida. Yo hago muchas cosas que tienen que ver con la pantalla. Hoy día, obviamente, también en términos de redes sociales, uno también trabaja en base a eso con su vida. Pero lo que quieres mostrar. Pero lo que quiero mostrar. O sea, hoy día no busco estar en la lista A de la tele, ni busco tener la mayor cantidad de seguidores. Me interesa estar bien y estar cómodo. Entonces, no me desvivo por lograr seguidores o por tener un sueldo millonario. Millonario.